Porque hoy día vamos a hablar justamente de la auriculoterapia. Así es. ¿Qué es la auriculoterapia? Es un tratamiento complementario de la medicina china, porque la medicina china tiene varios tratamientos. Acupuntura, fitoterapia, dieta. Y uno de ellos es la auriculoterapia, donde se colocan distintas cosas como imanes o agujas en la oreja. ¿Para qué? Para estimular los órganos internos. A ver, permiso. ¿De qué depende que sean imanes o agujas? Depende del paciente y de la intensidad de que uno quiera darle al tratamiento. Perfecto. Y ahí lo que está mostrando la camis son los imanes. Imanes. ¿Y estos imanes se tienen que ir activando? Claro, uno tiene que ir tocándoselo en el día para estimular los órganos. Y acá tenemos una oreja donde salen todos los órganos. Eso está increíble. Esa oreja está increíble. Porque sale como todo... Pero también lo muestran acá. Eso, muéstralo ahí a cámara para que se vaya entendiendo más. Entonces, claro, debería ser estos imanes estar puestos en distintos puntos, dependiendo, obviamente, más personalizado de lo que uno vaya necesitando. Claro. Ya. En general, la auriculoterapia se usa para problemas más emocionales, ansiedad, estrés... Depresión, sí. Depresión, ¿ya? O algún dolor específico. Ya, perfecto. ¿Y es un tratamiento indoloro o no? Sí, por supuesto. Ya, 100%. 100%. Perfecto. Buenísimo. A ver. Doctora, tenemos acá a nuestra modelo Fernanda, preciosa, que anda con un poquito de estrés, con un poquito de ansiedad. ¿Podemos aplicar ahí...? Sí, por supuesto. ¿Esto es previo a una entrevista que tú haces con el paciente? Toda la medicina china, obviamente, tiene que hacerse por un personal calificado y con una evaluación médica, con un diagnóstico clínico chino, y ahí uno puede ver qué punto es más específico para cada persona. Perfecto. Claro, porque yo puedo llegar y decir, oye, estoy, no sé, depresivo, Cami, pero en realidad no es eso y es ansiedad. Eso lo ven en un diagnóstico previo. Claro, y hay problemas, no sé, hormonales o de los órganos internos, como decimos nosotros, entonces hay que ver qué es lo que debemos activar. Ya, o sea, no todos son buenos candidatos, digamos. Hay que de verdad hacer un chequeo, tener una conversación previa necesaria y luego proceder a esto. Todos son buenos candidatos para la acupuntura y la medicina china. Ah, ya. Pero todos tienen un distinto diagnóstico, aunque tengan la misma enfermedad. Perfecto. Por ejemplo, uno tiene dolor de cabeza, pero para los chinos tienen distintas causas. Perfecto. No es solo decir dolor de cabeza. Claro, no te doy ahí el remedio rápido. Doctora, para comenzar tenemos preguntas de Casa Club que se ven y se escuchen. ¿Duelen las agujas? Ya, el tiro es lo que yo pregunté, ¿duele o no duele? ¿Duele? En general las agujas no duelen, ya, pero uno podría sentir una corriente. O la sensación de peso en la zona donde está la aguja, o como dormido. Eso me imagino que tiene que ver con la sensibilidad de la persona, porque yo me hice acupuntura el año pasado. Yo soy súper cobarde. Aguja acá en la cabeza y me quedé dormido. O sea, me dolió cero. Yo me quedé dormido durante la sesión. Entonces, como que la gente está bien que le quite el miedo y también era súper nervioso, pero duele cero. Aguja, uno se hace el tiro como a dolor, pinchazos, clínicas, como que uno se imagina todo, como que se viene al mundo encima. Pero en realidad no, hasta podría llegar a ser agradable, ¿no es cierto? Es muy agradable. Uno piensa que son las mismas agujas con que se saca la sangre. Claro. Pero no, son unas agujas muy finas, muy delgadas. ¿Empecemos? Sí, hagámoslo, hagámoslo. ¿Puede ser, doctora? Vamos a empezar a hacer el procedimiento. ¿Auriculoterapia? Auriculoterapia. Ah, ya. Sin agujas vamos a poner solo los imanes. Ya, perfecto. Sin agujas con las feñas. Te salvaste, feñita. ¿Ahí qué es lo primero que nos va explicando? Está limpiendo la zona. Primero hay que limpiar la zona, ¿verdad? Primero se hace una evaluación de que si hay alguna patología en la oreja, si hay algún vasito o hay alguna infección, no se pueden poner los imanes. Perfecto. Esto ya usted lo vio previamente con Fernanda. Entonces. ¿Y cómo saber cuántos imanes necesita Fernanda, por ejemplo? En general, mínimo uno, por supuesto, y máximo siete, ocho. Ah, ya. Entonces uno va bien. Entonces acá arriba tenemos un punto que es el Chen Men. Ya. Que es la puerta del alma. Ah, qué lindo. Entonces se pone como para tranquilizar a la persona. ¿Le puede poner dos a la feña ahí? No. ¿No puede ser? Qué malo. Ya, ese sería el primer punto entonces. ¿Y luego? Entonces ponemos todos los órganos básicos, el hígado, el vaso. ¿Eso para qué ese imán en la zona del hígado, por ejemplo? ¿Para qué sirve? Para calmar las emociones también. Perfecto. El hígado es el que maneja todas las emociones, el que regula las emociones. ¿Ah, sí? Sí. Entonces ponemos el hígado, el vaso, que es para la ansiedad, la preocupación. ¿Ya? Perfecto. Ya, buenísimo. ¿Ya llevamos cuántos? ¿Dos? Tres. Tres. ¿Y siempre en una oreja? No, en las dos orejas. ¿Se tiene que hacer sí o sí las dos orejas o no necesariamente? Hay terapeutas que lo hacen en una. A mí me gustan las dos. Ya. Pero eso depende de cada terapeuta. Mira. Ya. Doctora, usted hace un rato nos decía que durante el día se tienen que ir activando estos imanes. ¿Cuál es la forma correcta de activarlos, presionarlos en círculo, una vez al día, dos, tres, antes de comer, después de comer? Ya. Mínimo cuatro, tres veces al día. Mínimo. Y, por ejemplo, si la persona tiene ansiedad por comer, antes de comer también se debe apretar. O si tiene esa ansiedad también, o cuando se sienta muy intranquila también. ¿Pero solo presionar? Solo presionar. Suave. ¿Durante cuánto? ¿10 segundos? 30 segundos mínimo. Ojalá un minuto. O si no, presionar 30 veces. Cuatro. Gracias. 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 Y me sirvió muchísimo tanto la acupuntura como la lumbosiática y la acupuntura para toda la gente que sufre de alergia. También me sirvió mucho. Eres tan acontecido.